En la mía un solo perdedor, el silencio se vuelve traidor Cuando los héroes rozan el rencor, no sé qué hice con mal Pero no salí en contra de mi voluntad Dame una oportunidad, no te arrepentirás ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué llenará tu ausencia? ¿Qué cuidará de mí si te has clavado en mi corazón? Te echo de menos amor Te echo de menos amor ¿Qué voy a hacer sin ti? Sin ti, ¿qué llenará tu ausencia? ¿Quién cuidará de mí si te has clavado en mi corazón? Te echo de menos amor 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 Amor